Ya recibiréis la publicidad debidamente y aprovecho para deciros que quienes queráis recibir información de las actividades del Foro de Viento Sur, podéis dejar vuestro nombre y correo electrónico. Sí que os pedimos que lo escribáis todo con mayúsculas para mejor comprensión. Aquí hay unas hojas que luego os van a pasar, si hay alguien que no ha dado todavía y quiere tener la información. Muy bien, pues como sabéis la pregunta que nos hacemos hoy es a qué pasa con la Unión Europea o a dónde va la Unión Europea o qué sucede en la Unión Europea. No estamos tanto pensando en términos inmediatos de las próximas elecciones, que alguna referencia probablemente habrá, cuanto en un momento más amplio. Es decir, cuál es la situación de fondo en la Unión Europea en una serie de aspectos. Bien, vamos a intervenir Mario Rizquez, que lo tenéis en el centro. Él es economista, está especializado en economía internacional y desarrollo. Está terminando de realizar el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de una asociación muy interesante por las cosas que publica EconoNuestra y en concreto está vinculado al equipo de producción audiovisual de economía crítica ECO-TV. Trabaja en el área de educación para el desarrollo de economistas sin frontera. A su lado, a vuestra derecha, a mi izquierda, Ruth Ferreiro. Ella es politóloga experta en relaciones internacionales, es profesora de ciencia política y estudios europeos en la Universidad Complutense de Madrid, es codirectora del portal Geurasia y directora de los diplomas Migraciones y Relaciones Internacionales, la política de inmigración y asilo de la Unión Europea y nuevos escenarios en los Balcanes. Esa analista colabora habitualmente como analista internacional en el periódico. A mi lado, Lucía Vilariño, ella es historiadora, forma parte de Ecologistas en Acción y del movimiento feminista, del movimiento 8M, que esperemos que este año también tenga un éxito sonado en su convocatoria, coordina el Grupo de Justicia Climática y Medio Ambiente de la Secretaría Europea de Podemos. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el agua y políticas hidráulicas en el caso del Estado español, o particularmente en el caso del Estado español. Y, finalmente, yo soy Manuel Garí, formo parte desde hace muchos años del Consejo Asesor y del Patronato de la Fundación Viento Sur, del Consejo Asesor de la Revista. Soy economista y aquí hemos coincidido en otras ocasiones varias amigas y varios amigos. Si tengo que acabar mi carta de presentación, soy militante y activista de anticapitalistas. Pues muy bien, sin más, le vamos a dar la palabra a Mario Rizquez. Aunque cada cual va a controlar su tiempo, los 15 minutos, yo os haré una señalita así, cuando os falten cinco, de manera que ya reorganizáis y otra señal para cuando tengamos que terminar. Y luego tú me darás a mí lo propio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues Mario, adelante. ¿Me hace falta si no? Sí. Vale. Vale, pues muchas gracias. En primer lugar al Foro Viento Sur por organizar este foro, haga redundancia. En concreto a Manolo Garí por invitarme y, por supuesto, a todos y todas vosotras por asistir. Perdonadme si tengo la respiración un poco agitada, pero vengo corriendo por la cuesta de embajadores, que llegaba justo a tiempo para el comienzo y todavía me cuesta recuperar los niveles de respiración idóneos para poder hablar un rato. Bueno, en primer lugar, quería plantear tres ideas preliminares sobre las que creo que se debería sentar el debate. Yo creo que como condición previa para pensar en alternativas es necesario realizar y compartir diagnósticos lo más certeros posibles acerca de cuáles son las problemáticas que enfrentamos o que debemos enfrentar. Como segunda condición, también fundamental para una orientación adecuada de las alternativas, yo también considero necesario caracterizar cuáles son las causas, las raíces de dichas problemáticas y cómo se estructuran, se entrelazan y se jerarquizan unas con otras. Y en tercer y último lugar, yo creo que debemos diagnosticar también cuál es la correlación de fuerzas existente, cartografiar cómo se distribuye el poder. Dicho de otro modo, creo que debemos tomar conciencia de cuál es el campo de lo posible, qué obstáculos existen a la hora de cambiar o agrietar el actual estado de cosas. Y esto es algo también muy ligado y que se deriva de cómo caractericemos los propios problemas y de la detección de cuáles son los sujetos que confrontan. Como no disponemos de mucho tiempo y ahora este tipo de cuestiones nos podría llevar bastantes días, me voy a limitar prácticamente a enumerar una serie de problemas, que no son todos, pero sí considero que sean muy importantes en el marco europeo. En primer lugar, la problemática que tiene un carácter aparentemente más coyuntural y que responde al ciclo político actual y a la salida que se ha dado de la crisis, tiene que ver con la constitucionalización del ajuste en Europa y la ruptura del pacto social hacia una mayor precarización de las condiciones de vida de amplias mayorías sociales. A nivel europeo, el pacto de estabilidad y crecimiento y todo el desarrollo de reglas que se han ido construyendo a posteriori, techos de gastos, sendas y límites de déficit, los controles, las sanciones, la condicionalidad a la que va asociada prácticamente cualquier medida de política económica, han constitucionalizado de alguna manera el ajuste en Europa. Toda esta batería de regulaciones, que no son resultado únicamente de la crisis económica, sino que vienen, como digo, desarrollándose durante las últimas décadas, aunque sí que es verdad que la crisis económica y, en concreto, el euro han contribuido a apuntalar, digamos que han impuesto unas reglas de juego que tienen como principio rector el ajuste permanente en los Estados-naciones en el marco europeo, la priorización del ajuste en las condiciones de vida de la población sobre cualquier otra cuestión. El objetivo principal de todo ello, yo creo que se dirige a tratar de restaurar las tasas de rentabilidad que se vieron comprometidas con el estallido de la crisis en 2008. A mi modo de ver, se trata de una estrategia errada a medio y largo plazo, en tanto que, si bien consigue extraer rentas de la clase trabajadora de manera directa y a corto plazo, también lo que genera es una constricción permanente de la demanda de consumo, que se traslada en última instancia a los beneficios, por lo que esa estrategia no puede ser sostenida en el tiempo, digamos, con resultados óptimos. Se trata de una suerte de huir hacia adelante, pero sin moverse del sitio. Se trata, yo creo, de reanudar una dinámica de acumulación fallida, basada más en la desposesión que en una dinámica de acumulación, digamos, autosostenida en el tiempo, al menos durante un ciclo económico expansivo ciertamente vigoroso. Y, claro, el efecto colateral que ha tenido el desarrollo de esta estrategia ha sido un ensanchamiento, como es lógico, de las brechas de renta y riqueza entre los grandes capitales y todas sus ramificaciones, los consejos de administración de las grandes empresas transnacionales y la mayoría de la población. En este sentido, ha desembocado un empobrecimiento generalizado de las condiciones materiales de vida de amplias capas sociales. En segundo lugar, otro problema endémico de Europa son las divergencias productivas y comerciales entre el centro y la periferia, que deriva en un diferencial permanente de rentas entre ambas zonas. Estas divergencias, que, de nuevo, la adopción del euro ha contribuido a exacerbar, pero que ya existían con anterioridad, se reflejan en las balanzas de pagos, en déficits comerciales crónicos, en aquellos países con estructuras productivas, digamos, más frágiles, como pueden ser los países de la Europa Meridional, Grecia, Italia, España, aunque con sus diferencias. Y, como contrapartido, en superávit comerciales continuamos en el tiempo en aquellos países con estructuras productivas mucho más desarrolladas en términos tecnológicos e industriales. Y aquí creo que hay que ir al fin. Por un lado, hay que tener en cuenta que la actividad productiva se encuentra cada vez más fragmentada y dispersa geográficamente. Pero esta fragmentación y dispersión geográfica de la producción también se encuentran articuladas jerárquicamente y se ordenan geográficamente en función de las necesidades de rentabilidad del capital internacional. Pues son, en última instancia, las grandes empresas internacionales las principales impulsoras y ordenadoras de todo este proceso. Esto configura en Europa, como digo, una división de la producción y trabajo a nivel geográfico entre el centro y la periferia, que es muy complicado de modificar, que adquiere un carácter estructural y genera unas asimetrías productivas y comerciales cuyo desarrollo, el desarrollo de estas asimetrías, no deja de ser funcional para las empresas internacionales, pero no solo, sino también para los países donde se asientan las matrices de esas empresas internacionales. Por resumirlo, la geografía económica se encuentra estructura de jerarquizada y la dinámica de acumulación a escala regional tiende a reproducir dicha estructuración jerarquizada, en la que Alemania, para seguir siendo Alemania, necesita que España siga siendo España, por decirlo rápido y pronto. Vale, si anteriormente mencionaba el aumento de la desigualdad intrapaís como consecuencia de este ajuste permanente y de la ruptura del pacto social, la consecuencia principal de estas fracturas productivas y comerciales entre el centro y la periferia, lo que genera es un diferencial de renta, como decía anteriormente, que se perpetúa en el tiempo entre ambas regiones. Bien, un tercer problema, que no está circunscrito únicamente a Europa, tiene que ver con el proceso de financiarización de la economía. Sobre esta cuestión tampoco me puedo detener mucho, voy a dar alguna pincelada. Bueno, durante las últimas décadas estamos viendo cómo se está desarrollando un proceso de expansión enorme de las finanzas y de transformación de las finanzas, por dar una definición muy resumida, pero creo que sugerente sobre el proceso de financiarización de la economía, podríamos definirlo como las nuevas dinámicas y lógicas que comprenden tanto aspectos cuantitativos, esa enorme expansión de las finanzas, pero también cualitativos, la transformación de los mercados financieros, de los productos financieros, que digamos que impregnan, influyen de manera decisiva la dinámica de acumulación a escala mundial. La financiarización, por resumirlo, digamos que es un proceso que puede caracterizarse por el aumento que tiene la importancia que adquiere el capital financiero, que se traduce en un creciente protagonismo, no solo económico, sino también político, de los agentes que representan ese capital financiero, los grandes fondos de pensiones, la banca de inversión, los hedge funds. Y este protagonismo económico y político se traduce también en una mayor capacidad de estos actores de imponer su agenda de intereses sobre el resto de la economía y la sociedad. De este modo, todos los agentes, las empresas, los estados, los hogares, cambian de algún modo sus pautas de comportamiento, que quedan cada vez en mayor medida subordinadas y en algunos casos capturadas por la lógica de funcionamiento del capital financiero, a escala transnacional. Y esta lógica de funcionamiento tiene consecuencias socioeconómicas claras. Entre otras, el estallido de crisis económicas de manera cada vez más recurrente, es decir, pasa menos tiempo entre una crisis financiera y el estallido de la siguiente. Y, además, cada crisis tiene un impacto mayor sobre el conjunto de la economía y de la sociedad. Por último, algo que lo cambia todo. Como ya sabemos, y es un consenso en la comunidad científica, ante la evidencia empírica de la que disponemos, que nos enfrentamos a una crisis ecológica. La pregunta obvia ya no es si nos encaminamos hacia un colapso ecológico, sino cómo de rápido se está desarrollando y cuán graves serán las consecuencias. Por dar también algunas pinceladas, actualmente nos encontramos, como sabemos, ante el ceniz de las fuentes de energía no renovables, como el petróleo, y al mismo tiempo en un escenario de agotamiento, de declive de los recursos materiales no energéticos. Y hablamos de minerales como el litio, el hierro, el aluminio, el cobre y un largo etcétera, todos materiales energéticos y no energéticos indispensables para todas las cosas que producimos. Y que, en un contexto de agotamiento, como es lógico, va a implicar que vamos a pasar más pronto que tarde a sociedades menos complejas, en las que, imperativamente, tengamos que disminuir nuestros niveles de producción y consumo. Como, al menos, los patrones de producción y consumo característicos de las economías occidentales. Es más, ambos problemas, además, se retroalimentan. Nos encontramos con una situación de dependencia mutua. No hay minerales sin energía y, al mismo tiempo, no hay energía sin minerales. Y esto lo que va a conllevar va a ser grandes tensiones geopolíticas. Hay que tener presente que, por ejemplo, en el caso de España, el 80% de la energía que utilizamos y el 75% de los minerales que utilizamos provienen de terceros países. Y esto lo que plantea es una disyuntiva clara. O bien, voluntariamente, aunque en realidad es un imperativo, disminuimos la utilización que hacemos de estos recursos fósiles y materiales, o más tarde o más temprano tendremos que realizar intervenciones militares en aquellos países para controlar estos recursos que van a ser cada vez más escasos y, por tanto, cada vez más caros. En todo caso, esta última situación no deja de ser un atajo a lo que es ya inevitable, que es la necesidad de tener que disminuir, como digo, esos niveles de producción y consumo. Y, además de la problemática de escasez de recursos energéticos y materiales, tenemos el cambio climático. Como sabemos, el incremento de los gases de efecto invernadero, el CO2, que es consecuencia principal de la actividad económica, está generando un aumento en masivas temperaturas. Pero, además, es necesario resaltar que el aumento de la temperatura no sigue un proceso de incremento lineal. Digamos que el sistema climático es sumamente complejo y, en la actualidad, se están dando dinámicas de retroalimentación positiva. Es decir, una vez superados ciertos límites o ciertos umbrales de aumento de las temperaturas, las consecuencias de esos aumentos de las temperaturas amplifican las causas que generan, a su vez, esos aumentos de las temperaturas, por lo que se producen círculos de retroalimentación y lo que tiene como consecuencia es que se acelere cada vez más este proceso de calentamiento global. Bien, una vez señaladas estas cuatro problemáticas, debemos partir de una certeza. Y la certeza es que todas ellas tienen su caso fundamental en la lógica de producción y acumulación capitalista. Es decir, no son fallos del sistema, no son producto de una gestión ineficiente del sistema, sino que son consecuencia del funcionamiento ordinario del sistema económico en el que vivimos. Parafraseando lo que decía San López, miembro del colectivo Contra el diluvio, en un acto que hicimos en Economistas sin Fronteras hace poco, bueno, él decía que ante esta situación la solución más realista de todas es paradójicamente la menos realista, que es acabar con las relaciones de producción capitalista, acabar con el modo de producción capitalista. Claro, además hacerlo cuanto antes, con urgencia, en el marco de nuestra generación. Pero obviamente sabemos que el fin del capitalismo no se puede decretar y tampoco podemos esperar sentados a ver cómo se derrumba. ¿Qué hacen en el mientras tanto? ¿Hacia dónde orientan nuestros esfuerzos? Bien, pues con este diagnóstico, que ya digo que es muy apresurado y parcial, de cuáles son las problemáticas, antes de plantear alternativas o vías de solución, yo creo que deberíamos debatir cuál es la correlación de fuerzas. También de manera muy apresurada, voy a soltar algunas pinceladas que espero que sean sugerentes para luego el debate. En primer lugar, yo creo que la dirección que debemos tomar la tenemos que tener clara. Pues el tránsito ecosocial lo estamos atravesando ya, queramos o no, y no tiene por qué desembocar, digamos, en un escenario alternativo a capitalista, justo y democrático, sino todo lo contrario. De hecho, lo más probable es todo lo contrario. El dilema se encuentra, como digo, en qué forma tomar esta transición. Si derivan alguna forma de ecofascismo o, por el contrario, es una transición que se desarrolla en términos no solo de sostenibilidad, sino de mayor justicia social, de profundización democrática, etc. Bien, del marco de instituciones europeas creo que podemos esperar más bien poco en un sentido progresista. La arquitectura institucional europea no es que adolezca de un déficit democrático, yo creo que es que es disfuncionalmente democrática. Se trata de un entramado institucional diseñado y acomodado a las necesidades del capital transnacional. Dicho de otro modo, hay instituciones como el Banco Central Europeo, que escapa a todo control democrático y que actúa para preservar los intereses de gran capital transnacional. Y luego tenemos la triad institucional compuesta por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que yo creo que disponen de un proceso de toma de decisiones con poca profundidad democrática. De hecho, si no me equivoco, es la Comisión Europea quien tiene la iniciativa legislativa, además la Comisión Europea, cuyos representantes no son elegidos de manera directa por los ciudadanos, quien tiene la iniciativa legislativa que luego pasa a debatirse, a tramitarse, en lo que se conoce como el proceso de co-decisión entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. En cuanto a la Estado-Nación, hay que partir de la premisa de que no somos soberanos ni económica ni políticamente, y que el margen de acción es muy estrecho en el marco de la Unión Europea, y en concreto de la zona euro, y ante el poder que detentan las grandes empresas transnacionales. Es más, aunque efectivamente, si dispusieramos de soberanía económica y política, el ciclo electoral, que termina en buena medida el ciclo político, digamos que no deja de ser intrínsecamente miope y cortoplacista, especialmente ante la magnitud de los problemas que enfrentamos, que requieren de cambios estructurales que inherentemente tienen que ser conflictivos, porque atentan contra los intereses de los grandes capitales, y que además tienen que ser sostenidos a medio y largo plazo. Yo creo que vivimos en democracias de muy baja intensidad, una suerte de democracias de consumo electoral, donde en un contexto como el actual, de enormes incertidumbres, digamos que las adhesiones y las alianzas de la ciudadanía con proyectos políticos, que cada vez son más difusos, pues es muy efímera, en la búsqueda constante de sentimientos identitarios frente a un otro, que nos reporten seguridad, sentimientos de pertenencia, certidumbres, y que de algún modo no se eleve la autoestima ante un escenario en el que parece que el mundo se abre sobre nuestros pies. Y eso lo estamos viendo como lo están aprovechando en clave de repliegue moral, identitario y cultural a posiciones reaccionarias y conservadoras por parte de la ultraderecha. En cambio, el proceso de transformaciones económicas de gran magnitud, como los que necesitamos ante un escenario de crisis ecosocial, solo se han dado o bien en el contexto de procesos de desarrollo histórico a medio y largo plazo, además fuertemente dirigidos por Estados autoritarios y en contextos de inserción geopolítica exterior bastante favorables, o en contextos de circunstancias excepcionales, como puede ser una guerra mundial donde un Estado de la nación es capaz de poner todos los elementos productivos de su territorio a operar en torno a objetivos concretos y a corto plazo. Con ello, pretendo decir que hay que dejar de lado la participación en las instituciones políticas estatales y superestatales como instrumentos de cambio en un sentido progresista. De hecho, tomar posiciones en instituciones políticas nos puede servir, si no para avanzar en una agenda de transición ecosocial justa, al menos sí para tratar de situar otro dique de contención más entre dinámicas reaccionarias y ultraderechas que van, digamos, en el sentido contrario. Tampoco estoy muy de acuerdo con lo que yo creo que, en cierto modo, es una falsa dicotomía y que se ha instalado en el debate de parte de la izquierda en los últimos tiempos entre lo institucional y lo movimentario. Considero que incidir política y socialmente a través de las instituciones y de los movimientos sociales es complementario, pero sí es verdad que yo creo que son dos ejes que deben funcionar autónomamente el uno del otro, cada uno con sus lógicas y tiempos diferentes. Y, como señala el ministro Santiago Muñoz, en todo caso, buscar fórmulas de colaboración virtuosas y lo menos subordinadas posibles. Voy acabando. En cuanto a papeles de la sociedad civil organizada, dos apuntes. Creo que se debe actuar en torno a dos frentes. Un frente debe ser el del conflicto, conflicto frente al capital, principalmente en los centros de trabajo y de la manera menos delegativa posible, y conflicto frente a las instituciones, de manera que constantemente podamos resituar cuáles son los ejes del debate público y de la acción político-institucional. Y el segundo frente, con esto ya acabo, debe ser el de la construcción. Yo creo que debemos experimentar formas de satisfacer nuestras necesidades lo más alejadas posibles de los parámetros o de la lógica de funcionamiento capitalista. Por ejemplo, el cooperativismo en el marco de la economía solidaria yo creo que es un laboratorio de ensayo muy interesante para avanzar hacia otras formas de organización económica que funcionen bajo otros parámetros. Parámetros que apuntan, y en 30 segundos termino, con la relocalización y el compromiso de la actividad productiva con el entorno social y natural en el que se circunscribe, o con la equidad y la democracia en la participación, en la toma de decisiones, en la retribución. Y digo laboratorio de ensayo porque nos permiten ver no solo cuáles son las potencialidades de formas alternativas, entre comillas, de organización económica, sino también, y es lo más interesante, los límites, los obstáculos que existen y que surgen, incluso las contradicciones que se generan en los procesos de construcción. Y bueno, más allá del cooperativismo, pues seguir organizándonos en colectivos tanto barriales, sectoriales, que demanden, que construyan, etc. Y lo dejo aquí porque creo que me he pasado un poco de tiempo y quizá he tocado muchas cosas, algo deslavazadas y sin profundidad mucho, pero espero que sean algunas de ellas sugerentes para luego el debate. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a Viento Sur por invitarme una vez más a este debate, a este tipo de debates que yo creo que son muy útiles para aproximarnos a determinadas cuestiones que son muy complejas para comprenderlas. En el caso de la Unión Europea, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es qué es, cómo funciona y para qué sirve. Bueno, no voy a hacer aquí una genealogía de lo que es la Unión Europea ni cómo se ha construido, porque no toca, pero creo que eso sí que lo tenemos que tener en la cabeza. ¿Qué competencias tiene la Unión Europea y qué responsabilidades tiene la Unión Europea y qué competencias tienen los Estados miembros y qué responsabilidades tienen los Estados miembros? Muchas de las cuestiones que ha tocado mi compañero en realidad son competencia de los Estados miembros, no son competencia de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que es interesante saber dónde estamos situados, saber quién tiene que responder ante la opinión pública a través de mecanismos democráticos y de rendición de cuentas y para eso tenemos que saber exactamente para qué sirve la Unión Europea y qué es lo que hace. Desde su origen ha habido varias dicotomías en el marco de la Constitución Europea. La primera de ellas era la dicotomía intergubernamentalismo-federalismo. Parece que lo de federalismo a la luz de los acontecimientos se ha abandonado de manera definitiva y se están estudiando una serie de engarces entre los distintos Estados que permitan poder continuar trabajando o construyendo un espacio europeo. Aquí la cuestión es qué tipo de espacio europeo queremos construir. ¿Nos sirve el que hay o hay que cambiarlo? Entonces, yo creo que ahí es donde habría que dar la lucha. Y otra cuestión que tenemos que tener clara es cuáles son los objetivos de la Unión Europea. ¿Para qué sirve la Unión Europea? ¿Hacia dónde quiere ir? Y esto es lo que parece que no está tan claro. Comenzó el proceso de construcción europea en los años 50 y tiene un objetivo aparentemente que es el de la paz en el continente. Esta mañana, no sé si alguno ha tenido la ocasión de ver al presidente Sánchez en su comparecencia en el Parlamento Europeo. Ha estado brillante. Pero sí que ha mencionado todo el tema de la construcción europea en base a valores como la paz, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora mismo no tengo tan claro que este sea el objetivo esencial de la Unión Europea, la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz. Más bien creo que hay una disputa entre ser una potencia económica global, porque es lo que quieren algunos de los Estados miembros, o ser una potencia global con todo el hard power que ello conlleva. ¿Cuál es el modelo que queremos? Queremos seguir manteniendo esos valores que nos habían hecho distintivos. Hay autores que básicamente plantean que la construcción europea se cimenta sobre esos valores, pero que ya no son prioritarios en el proceso y en el modelo de construcción europea. Por otro lado, vemos cómo algunos de los líderes actuales en el marco europeo plantean correcciones sobre políticas que se han ido adoptando. Esta mañana también ha sido muy fructífera la sesión del Parlamento Europeo. También el presidente Juncker hacía el mea culpa sobre lo poco solidarios que fueron los Estados europeos con Grecia, que se le hizo demasiado caso al Fondo Monetario y menos caso a lo que estaba sucediendo en Grecia. Yo creo que esto dicho por el que fue el presidente del Eurogrupo durante dos periodos consecutivos tiene su importancia y creo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora ya no sé si había tomado algo o no antes de la… Por lo tanto, saber qué es, para qué sirve, sabemos que no es un Estado, ¿verdad? Hay un autor que es Simon Hicks que plantea que a la Unión Europea habría que estudiarlo o bien como una organización internacional o como un sistema político o como un órgano de dominación. Los politólogos siempre nos metemos en el rollo del sistema político, pero yo en mi interior siempre pienso que es un sistema de dominación, porque plantea una serie de datos empíricos que tiene que tener para ser un sistema de dominación como un presupuesto bastante escuálido, de en torno al 1%, que lo tenemos. No tenemos un ejército europeo, pero bueno, ahí estamos, estamos trabajando en ello y parece que puede llegar a salir. En este marco se están planteando, y es aquí donde creo que los partidos de la izquierda no han sido capaces de romper determinados marcos discursivos, se ha establecido una polarización entre dos modelos de construcción europea después de la crisis del 2008, pero se acentúan como consecuencia la crisis de refugio, de la gestión de refugio, y esa crisis en la gestión de refugio hace aflorar determinados sentimientos que ya habíamos observado en épocas anteriores. Todos los repliegues nacionalistas, soberanistas, auge de la extrema derecha, ya lo habíamos vivido durante los debates del Tratado Constitucional en el año 2005. Eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto cómo subía la extrema derecha en Francia, cómo se producía el voto en Holanda, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha generalizado en muchos más países. Y tenemos, por un lado, las posiciones, el eje, digamos, París-Berlín, con Merkel y Macron, por un lado. Y por otro lado tenemos el eje Roma-Varsovia-Budapest, con Orban y Salvini, queriendo construir o queriendo avanzar en el marco de la Unión Europea, no en el ámbito de lo político, ni en el ámbito de los derechos ni los valores, sino en el ámbito del mercado único. Es decir, construyamos un gran mercado, es decir, retoman, cogen el relevo al Reino Unido en esa idea de crear una gran Commonwealth europea, toman ese relevo y plantean que ellos no quieren ceder más soberanía a un órgano supranacional que, como decía Mario, es percibido como entrometido dentro de los asuntos nacionales, que no deja márgenes de maniobra. Este discurso es el que utilizan básicamente los nacionalistas esencialistas en el marco europeo para justificar esos repliegues nacionalistas y ese ataque. En el caso de Macron y Merkel hemos visto como las políticas del austericidio, como los recortes en políticas sociales, como la imposición de los techos de gasto, eso se ha generalizado especialmente desde Alemania para el resto de estados. Pero, de nuevo, vemos cómo se retroalimentan ambos modelos. Porque, ¿qué dice Salvini? Dice, cuidado, que me estáis poniendo, me queréis modificar el presupuesto, pero a Francia no se lo modificáis, porque a mí sí. ¿Y qué decimos ante eso? ¿Qué discurso tiene la izquierda para argumentar contra eso? Contra cualquiera de los dos. Cuidado, no de uno o de otro, sino contra cualquiera de ellos. Los países del este, Italia, etcétera, etcétera, todos estos países en los cuales la derecha, la extrema derecha, está adquiriendo cada vez más poder institucional, lo que plantean es básicamente esto. Es decir, nos están midiendo con distintas varas de medir. Y mientras los países del sur, concretamente España y Portugal, que es como Astérix, ¿no?, el poblado de Astérix, más o menos, más Portugal que España, dicen, ¿cómo podemos refundar, cómo podemos impulsar un nuevo discurso en el marco de las instituciones europeas? Que, como ha dicho Mario también, efectivamente, se sostienen sobre ese triángulo institucional, pero que están alimentadas precisamente por los intereses de los gobiernos de los Estados miembros. Los miembros de la comisión no salen de la nada, ni los comisarios salen de la nada, sino que los nombran los gobiernos. Dicen, tú, tú y tú vais a ir a las listas y tú, tú y tú vais a ser comisarios de tal y cual. Aparentemente hay una limpieza institucional, que la hay, porque es el presidente de la comisión el que nombra a los comisarios, pero entre bambalinas todo el mundo sabe que hay acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. ¿Y qué tenemos sentados en el Consejo Europeo en este momento? ¿Cuál es la correlación de fuerzas que tenemos en el Consejo Europeo en la actualidad? Pues no muy favorable a los partidos de la izquierda, vamos a dejarlo así. Porque para decir, bueno, es que hay más socialdemócratas, bueno, socialliberales, diría yo, cada vez hay una presencia mayor de fuerzas liberales, de centro en lo político y de la derecha en lo económico, que probablemente, y esta sería mi apuesta ahora mismo de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, van a ganar mucho peso específico y van a ser absolutamente decisivas. Y va a ser la primera vez en la que las dos grandes familias europeas no tengan la capacidad de decidir en relación con esto. Y, como ya me han levantado la tarjeta roja, quería no dejar pasar también la ocasión, en estos últimos cinco minutos, de comentar algo sobre el acontecimiento del día, que es el Brexit. Estamos en una reunión hablando sobre el futuro de Europa, no podemos dejar de hablar de lo que ha sucedido ayer en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, y cuáles son los escenarios que podremos llegar a encontrarnos. No se votan a las ocho, la moción de censura, entiendo que va a fracasar la moción de censura, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Hay varios escenarios posibles, uno de ellos es que May plantee, se saque unas de la manga y plantee una suerte de modelo a la Noruega, que sea capaz de vendérselo a sus euroescépticos y que la apoyen, ¿no? Poco probable, parece. Otra segunda sería una ruptura por lo sano, sin ningún tipo de acuerdo, que es lo que los europeos temen más, porque saldríamos perdiendo tanto la ciudadanía británica como el resto de ciudadanos europeos. En el caso español, se vería también muy afectado por el tema de las exportaciones y todo el tema del turismo, por no hablar de las grandes empresas transnacionales como, por ejemplo, Iberia, que se quedaría un poco en el aire, básicamente. Bueno, pues no tendría permisos de vuelo para sobrevolar el espacio aéreo europeo, en fin, porque depende de British Airways, etcétera, etcétera. Bueno, y la tercera sería lo que propone el laborismo, que es la convocatoria de un nuevo referéndum, pero no saben o no contestan, y eso es una de las… Esto es lo que votaron, Jaime, no me hagas así, que es lo que votaron, que básicamente era convocar un referéndum, pero sin tener muy claro qué es lo que quieren preguntar, si quieren preguntar por la permanencia o si quieren preguntar por la forma de partenariado con la Unión Europea. Eso no lo tienen muy claro. En realidad nadie tiene muy claras muchas cosas en el Reino Unido. Y esa es la situación. Y yo creo que la mejor… Una de las ventajas en el ámbito de los 27 de esta situación, por ver alguna ventaja, porque si no al final siempre salimos dándonos latigazos, ¿verdad?, es cómo la posición en relación con el Brexit ha unificado todas las posiciones de todos los Estados miembros, de los 27 Estados miembros, en relación a cómo tiene que ser gestionada y cuáles son las disposiciones que tienen que ponerse encima de la mesa y cuál tiene que ser el modelo de acuerdo a negociar o que se ha negociado con el Reino Unido. Esto en otro tipo de políticas sectoriales no sucede. No hemos hablado hoy aquí, ya no va a haber tiempo de hablar, del tema de la política migratoria, pero obviamente la política migratoria no genera tanta unidad como genera las posiciones en relación a las negociaciones del Brexit. Yo creo que lo voy a dejar aquí para dar lugar luego al paso al debate y que tengáis tiempo suficiente para comentar sobre estos temas. ¿Te ha sobrado tiempo? Tienes dos minutos más. Bueno, soy generosa. Muy bien, luego puedes retomar posteriormente a lo que quieras, que te hayas dejado el tintero. Bueno, pues nada, gracias también por venir y a la organización por montar este acto, invitarnos, invitarme. Yo voy a intentar responder a la pregunta que aquí nos convoca, ¿no?, hacia dónde va la Unión Europea en 15 minutos. Yo comenzaría por la síntesis diciendo que la Unión Europea no sabemos hacia dónde se dirige, puesto que está a la borde, yo diría abismo, no hablaría ya de crisis, de un abismo civilizatorio, pero no solo la Unión Europea, ¿no?, sino el resto de potencias que conforma, podríamos decir, el sistema mundo y especialmente los países periféricos, que son a su vez los más perjudicados y al mismo tiempo los más capaces de representar prácticas y enseñanzas para un futuro, en el mejor de los casos, post-extractivista, que forma parte ya de nuestro problema y de nuestro momento actual. Así, en los límites de esto, de lo único posible o ni siquiera, tampoco podemos predecir qué va a pasar, pero quizá intentando entender desde dónde partimos, que es al final nuestro contexto, nuestra historia, nuestro territorio y nuestras experiencias, podemos proceder con un análisis y alguna proposición que pueda ayudar a generar alguna intuición sobre lo que nos espera al otro lado. La Unión Europea son muchas cosas al mismo tiempo. Es el Brexit, como comentaba la compañera, y el rechazo del Parlamento Británico en el día ayer, que nos lleva, si cabe más, a esa idea de abismo vacío que se incrementa al menos exponencialmente. Es la crisis de la socialdemocracia y la representación de la derecha extrema en áreas importantes del territorio. Es la emergencia de los partidos verdes en el norte de Europa, si me pongo un poco más institucional. Es lo comentado por la compañera y por los compañeros anteriormente, pero sobre todo es y viene siendo el proyecto político y económico de unos pueblos sobre otros y la subordinación de los territorios del sur. Particularizando de manera muy breve entonces la situación desde nuestro territorio, yo creo que vale la pena comentar y recordar que el 70% de las más y los más jóvenes no pasaron del salario mínimo en nuestro país en 2013, que eran 700 euros, que de las empresas estatales que tenemos solo nos quedan los ferrocarriles, que los centros de enseñanza privados en nuestro territorio, en la Comunidad de Madrid, se han financiado buena parte de ellos con dinero público, que no hemos sido rescatadas con fondos públicos europeos en los últimos años porque el Gobierno anterior utilizó 100.000 millones de euros para redimir a la banca, que medio millón de familias, como sabemos, han sido desahuciadas, muchas de ellas mujeres solteras al cargo en situación de especial vulnerabilidad y que algunas de estas personas incluso han optado por la situación de quitarse la vida como la recientemente fallecida Alicia, vecina de Chamberí. Somos el segundo estado después de Lituania, el segundo estado de Europa, donde más creció la desigualdad en tiempos de crisis y uno de los territorios más turistificados y financiarizados. No vamos a poder casi evitar, en la línea que comentaba el compañero Mario, que a finales de siglo el 80% del territorio peninsular se convierta en un desierto. El problema del agua, tanto de sequías como de incremento del nivel del mar, está siendo ya una cuestión de primer orden y lo va a ser y va a determinar el resto de los problemas y debates que desarrollemos a partir de ahora. Una ciudad del noroeste peninsular, como es Vigo, se vio en el verano de 2017 con reservas de agua para tan solo tres meses y a punto de ser presa de las llamas en el mismo periodo. Para que nos hagamos una idea más clara, una diferencia de tan solo 0,5 grados centígrados puede tener consecuencias como un incremento del mar en 10 centímetros, lo que significaría que 10 millones de personas más estarían literalmente por debajo del nivel del mar. A este contexto de abismo climático y medioambiental se le suma la precarización del trabajo como parte de la erosión del modelo social europeo desde hace ya algunas décadas, que además en el actual ciclo de crisis ha devenido en una intensa reproletarización de amplios sectores sociales del sur de Europa. Y esto, en este contexto, no tiene un medio a largo plazo mejorable. Es más, los intensos movimientos migratorios y los chalecos amarillos franceses están siendo la antesala de lo que nos viene. Como particularidad añadida sobre el contexto español, decir que existe un deseo de regeneración de una política profundamente corrupta que capitalizó institucionalmente Podemos en 2014 y que se macronizó con Ciudadanos. La reacción representada con Vox tiene más elementos y más lecturas que no me da tiempo a desarrollar aquí, pero me gustaría decir que existen otros espacios para lo democrático y lo popular que comienzan a señalar y a cuestionar también la monarquía borbónica como responsable última de una corrupción que abarca amplias esferas y que esto ya ha tenido ciertas consecuencias políticas incluso para la familia real. Que la tensión entre este deseo regenerador y el democrático republicano popular de cambio es muy compleja, es una tensión muy compleja. Quería decir esto para representar que esta ambivalencia está relacionada en parte con el sentimiento de no pertenencia a este proyecto europeo, de no pertenencia de la sociedad española a Occidente desde nuestro complejo de subdesarrollo o también del hecho de constituir una única nación. Europa se piensa que existe, que es el origen de la civilización y que fuera de ella solo existe barbarie. La pobreza y urgencia meridional que acabo de representar aparece como el caos desde el que escapar. Las clases medias europeas han sido durante décadas el centro ideológico de Occidente, desde un bienestar autoconstruido, pero quizá ahora podrían comprender desde este contexto que también les toca y que les va a tocar cada vez más, que son efímeras y que pueden llegar a conocer los orígenes de este bienestar. Así, no sé si recordáis el liderazgo de Greta Zandberg, la adolescente sueca que humilló a los representantes políticos en la COP24, o la vocación de un, si cabe, movimiento social nuevo surgido en Inglaterra como Extinction Rebellion, o la lógica de ciudades en transición de este mismo territorio que se ha venido reproduciendo en otros. No es mucho, pero es algo. Al mismo tiempo, desde una lectura más institucional y electoral, me gustaría detenerme en la caracterización de los países verdes en el norte de Europa, porque están siendo capaces de capitalizar en parte esta situación de descontento social, representando una contraparte humanista y existencial sobre cuestiones de acogida y cambio climático y biodiversidad. Esta contraparte supone para ellos conformarse como un sujeto que confronta con la extrema derecha sin generar esa tensión ni alerta social ni animadversión, que es o que puede llegar a leerse como un cierto verdadero jaque a los partidos del centro izquierda tradicionales. La existencia de estos partidos data de hace más de 40 años en el norte de Europa y, por una parte, entendemos así lo que les legitima y, por otra parte, el estado de solidez en el que se encuentran. Recordemos, en los últimos meses, en las últimas elecciones de diferentes tipos, se ha celebrado un ascenso en sus resultados. Ahora mismo, bueno, están gloriosos. Han ganado en Ámsterdam con casi un 20% de los votos. Han ganado en Múnich. Ha salido también en la región de Baviera como segunda fuerza. En las generales de Luxemburgo han ascendido de un 10% a un 15%. En las locales belgas han ganado casi un 20% en Bruselas y otro en Amberes. Entonces, los partidos verdes podrían consolidarse en las próximas elecciones europeas como una alternativa progresista que se ubica frente a esta crisis de los partidos socialdemócratas, los partidos tradicionales y la reaparición o el ascenso, como queráis, de la extrema derecha, sobre todo en los países del norte, de la mano de Eska Keller y Bas Eichut, que son las personas elegidas. Bueno, el tono que manejan es integracionista, es europeo, proeuropeo, pragmático, humano, optimista, compasivo, abierto, directo. Interpelan al sujeto individual como elemento político de cambio. Las propuestas son moderadas, incluso señalan a cierta urgencia climática y se atreven con la prohibición de la energía nuclear, con el carbón lo llevan regular, son bastante contradictorios o con ciertos productos tóxicos como el glifosfato. En definitiva, son progresistas moderados en lo social y liberales en lo económico. A nivel discursivo, tienen articulaciones muy exitosas en torno al cambio climático, la agricultura ecológica, la gestión municipalista, la apertura al mundo, la transparencia, el control democrático, la acogida en clave humanista, el europeísmo. En definitiva, son integracionistas y antineoliberales cuando les interesa. No sé si recordáis que han estado en contra de los tratados comerciales más famosos, del TTIP, del Z, del GESTA, pero después han apoyado sin ningún tipo de problema el tratado de Lisboa o el comercial con Ucrania. Pero ellos se presentan como la esperanza real. Han aprobado un programa electoral que molesta a todo el mundo, pero que podría circular en la práctica en el proyecto de gobierno de casi cualquiera. Estarían muy dispuestos a modificar su programa y, de hecho, en ocasiones, como el ejemplo de las alianzas con el CDU en GES, a participar en los mismos gobiernos. Apuestan sin ningún tipo de problema por un modelo liberal de transición ecológica y de análisis de contexto en esa misma línea de crisis medioambiental. Defienden los derechos humanos y la igualdad en el mundo siempre que esté suboditada a sus intereses económicos en la zona. Es decir, podrían llegar a defender un hiperproductivismo agroalimentario y energético sin complejos si eso es lo que económicamente les interesa. Su discurso para terminar este análisis bebe de las democracias del norte europeo desde esa falsa tolerancia histórica construida. Se maneja el concepto de justicia social hacia un electorado joven de clase media urbanita evocando a esta conciencia individual y hacia una mirada existencialista sobre el futuro del planeta de quienes tienen y esto es súper importante sus necesidades vitales satisfechas. Aquí existe una diferencia trascendental entre los procesos vividos de crisis económica y sus efectos en una mayoría social en el sur de Europa sobre todo de los jóvenes porque los verdes interpelan a un público que no ha vivido ese periodo de carencia estructural y que ha quebrado a las clases medias españolas portuguesas y griegas y que ha dejado en el limbo sobre todo o todavía más a los grupos sociales más desfavorecidos. Bien, esto sería una buena noticia si en estos territorios nuestros del sur global hubieran construido hubieran construidas contrapartes cada vez capaces de representar proyectos de emancipación más acordes con lo que nos toca pero conocemos las dificultades las limitaciones y los problemas añadidos que nos han venido encima al menos para el caso español que es el que tenemos más cercano. La agitación política actual en Francia es la mejor posibilidad que quizá existe actualmente sumado a un movimiento feminista que se ha venido contagiando en alto grado por los procesos construidos desde España pero desde luego no parece que los verdes nos vayan a salvar la vida y menos ahora no lo hicieron hace 40 años cuando quizá tenían más posibilidades y ahora resulta ya un poco difícil en el contexto en el que estamos hablando más bien lo que resulta es una reacción a la pérdida de privilegios pequeños burgueses ante la situación civilizatoria en la que nos encontramos no hay tiempo para reformar el status quo mientras la parte del sur global se desangra quizá para ellos sí aunque ni siquiera pero para nosotras desde la periferia que se seca que acoge en mayor grado que va al colegio con hambre en mayor número que no tiene casa que es violentada por ser mujer y que representa de la misma forma la posibilidad de construir contrapoderes feministas de construir contrapoderes institucionales como son los casos excepcionales de España y Portugal en estos últimos años y de aprender en definitiva de la ambivalencia de este ciclo de regeneración el movimiento feminista el movimiento feminista en el estado español en Argentina y en Brasil nos devuelve una mirada sabia hacia el futuro que son ya los límites ecosistémicos del presente y otra que observa el pasado como origen del patriarcado y de la violencia estructural contra lo femenino desde las alianzas de la izquierda europeas en la institución se apuesta por una ruptura con los tratados injustos y una construcción de un proyecto europeo diferente que necesite tratados e instituciones nuevas y realmente democráticas pero hemos visto muy claros los límites de las experiencias institucionalizadas en estos últimos años en España partiendo de reconocer el infinito esfuerzo realizado en muchos casos ante mamotretos del calibre de las instituciones de la Unión por parte de compañeros y compañeras pero la cuestión europea ya para acabar debe ser desbordada y debe ser desbordada desde muchos más frentes las enseñanzas del movimiento feminista en España nos demuestran los caminos de la construcción de la urgencia ecosistémica desde las capacidades nuestras históricas de los pueblos del sur recordándonos si cabe las conquistas más bellas y las resistencias más dramáticas y en las peores condiciones capaces de la recuperación de la interdependencia frente al individualismo la creación de vínculos frente a su ruptura la propiedad como espacio de acogida y de cuidados colectivos y no como exclusión la comprensión la comprensión de que sin agua todas morimos la reivindicación del derecho a la rebeldía porque no a la vida con estímulos a la igualdad desde la diversidad a que ni una menos a la seguridad desde el control de las necesidades a lo colectivo y los vínculos como derecho a la reconstrucción de una ética del cuidado al manejo de diferentes escalas propositivas y en una palabra a deconstruir y a reconocer en definitiva este abismo desde la esperanza gracias voy a ver si logro ser tan ahorrador de tiempo como como el resto de mis mis compañeros bueno las próximas elecciones que se van a dar en este 2019 para el Parlamento Europeo se dan en un contexto crítico pero bien diferente en algunos aspectos al de hace 5 años al de 2014 hay que empezar diciendo que la crisis del 2007-2008 desde el punto de vista del negocio se ha superado hay una reactivación desde el punto de vista de las consecuencias de las fracturas sociales y del daño a los pueblos y el ejemplo más emblemático es la destrucción del tejido social en Grecia pues siguen operando y yo diría que no solamente está la brecha norte-sur que ha sido debidamente aludida sino ha habido un aumento de la desigualdad entre las clases sociales en todos y cada uno de los países que configuran la Unión Europea de forma más aguda evidentemente en unos que en otros segundo continúa la debilidad y la temporalidad de las medidas adoptadas para paliar la crisis bancario-financiera estamos sobre un polvorín todavía en el terreno del sistema bancario europeo y si viene una crisis económica datos hay que apuntan hacia eso veremos qué capacidad de resistencia tiene y qué nuevos costes nos quieren hacer pagar en tercer lugar yo creo que hay que empezar a hacer después de 20 años un balance del euro el euro tuvo ha tenido una función decisiva en la construcción del núcleo duro de la Unión Europea y ha tenido un momento dulce de mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía hubo una aceptación inicial supuso ciertos logros económicos pero hay un punto de inflexión y actualmente los costes del euro empiezan a ser más importantes que los supuestos beneficios para los pueblos y además cada vez más se está constituyendo como un proyecto más frágil más débil y además los problemas de fondo de la Unión Europea aquello que en definitiva venía a solucionar o hacer realidad los mitos fundacionales de la primera Unión Europea continúan primero los mitos fundacionales se ha citado la paz pero era también el bienestar generalizado etcétera que dieron pie inicialmente a la 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 es decir a ese acuerdo sobre el carbón y el acero que entonces era estratégico y no pero en aquel momento sí luego a la comunidad económica europea luego a la propia Unión Europea suponía un aumento del bienestar generalizado bien esto la crisis 2007-2008 y tal como se ha solucionado ha venido a quebrar y eso tiene a quebrar este mito y eso tiene efectos si a eso le sumamos que hay una parálisis de la arquitectura política que no que no logra y no se quiere lograr que se supere el modelo que ha sido antes ya citado de oligárquico intergubernamental en el que la democracia los pueblos y el parlamentarismo en cuanto a una ya que las próximas elecciones son al Parlamento Europeo sabemos los límites también que tiene ese Parlamento Europeo es decir no se ha superado ese tipo de construcción elitista yo pienso que no se puede superar no se puede superar es decir ya podemos hacer propuestas porque porque iría contra el elemento constitutivo contra el ADN que genera por eso he empezado con la comunidad europea del carbono y el acero hasta nuestros días que genera el interés de las burguesías post segunda guerra mundial el gobierno europeo es una guerra mundial para crear un mercado crear una libre circulación de capitales pero que desde luego nada tienen que ver con el ropaje con el que nos vendían la propia Unión Europea o bueno Europa como dicen ¿no? Europa simplificando mucho la geografía europea por otro lado bien se puede hablar de una crisis terminal por implosión del proyecto de las burguesías de la protoburguesía europea ¿no? me atrevo a decir bueno de las transnacionales europeas que están muy implicadas es decir eso lo estamos viendo en la Hungría en la Hungría más derechista resulta que hay cosas que no son decididas por el gobierno nacionalista de derechas griegos han ido directamente por las transnacionales y entre otras cosas eso explica que ahora no haya hecho no haya apoyado a Salvini en su intento digamos en su regateo finalmente fallido de lanzarle un pulso sobre el tema del déficit en el presupuesto del déficit fiscal a la Comisión Europea ¿por qué? porque en definitiva hay elementos que constituyen la Primera Unión Europea que son difíciles de romper pues bien a pesar de eso hablar de una impresión es muy difícil porque la experiencia nos dice que esa protoburguesía de momento y sin antagonista sin proyecto alternativo ha sido capaz de buscar la solución dentro de esa crisis a costa de crearse crisis mayores ojo o nuevos elementos de crisis bien ¿tú me estás controlando el tiempo? porque aquí hemos sumado lo tuyo bueno llevo pues lleva 6 vale 5,50 yo te controlo vale de acuerdo ahora decía el contexto es diferente al del 2014 en primer lugar porque ha habido una extensión internacional del trumpismo del trumpismo y en Europa ha habido un reforzamiento de las soluciones que son autoritarias que son posfascistas en algunos casos pero que son soluciones dentro del marco conceptual económico neoliberal segundo hay una crisis de los partidos de derecha han desaparecido partidos que eran básicos en la construcción de la unión europea simplemente han desaparecido han mutado de tal manera que no se les reconoce y hay un declive yo creo que imparable de la socialdemocracia a pesar de que gente como Corbyn plantean incluso plantean algo más que un referéndum plantean también una cierta idea de una nueva fraternidad entre los pueblos y desde luego medidas podemos decir de incursión en el poder del capital a través de nacionalizaciones clásicas socialdemócratas pero en todo caso Corbyn no pesa en el panorama del conjunto de la socialdemocracia europea hoy por hoy y aparte está sometido y estoy totalmente de acuerdo está atrapado en el propio Brexit las bases sociales del labur pues es probable que no voten como quiera en su momento Corbyn que voten es decir que aquí hay límites también para primero que pregunta pero en caso de que preguntes que se puede encontrar con que no hay correspondencia entre su propuesta y sus bases bien cabría la pena reflexionar sobre algunas cuestiones un poquito más en profundidad yo decía que hay una crisis y pérdida de identidad de la izquierda socialdemócrata bueno hay que decir de la izquierda en general porque tampoco ha aparecido una izquierda alternativa suficientemente potente por más que cuando llegue el momento electoral pues algunos tenemos pensado votar si no se frustra en esa plataforma ahora la gente en la que está fuerzas muy diversas por otro lado dentro de la izquierda pero que suponen una cierta crítica por lo menos a Siriza suponen un intento de oponerse a los aspectos más austeritarios en eso es verdad que tienen políticas mucho más sociales y yo diría más democráticas en ese terreno que lo que ha sido los verdes la mutación de los verdes europeos segundo hay un peligroso avance de la ultraderecha que tiene muchos elementos en común pero también tienen se pueden señalar elementos en común el nacionalismo frente en su crítica a ese establecimiento mítico que es la comisión el autoritarismo contra las libertades pero son neoliberales y son profundamente xenófobas han buscado ese chivo expiatorio y islamofóbicas es decir hay una cuestión ideológica son ultraconservadores bastante de estas fuerzas en lo ideológico y en lo religioso en las costumbres me quería decir pero ojo tienen también diferencias es decir tienen elementos que dificultan la creación hoy por hoy de esa internacional posfascista porque precisamente su naturaleza nacionalista les lleva también a contradicciones y no todos tienen la misma actitud ante temas importantes como es el tema del proteccionismo a nivel mundial y en concreto en Europa bien en los últimos cinco años transcurridos y después de la experiencia de Siriza yo creo que podemos decir que aunque hay sectores de la población que eso va por países incluso por cohortes de edad que siguen sintiéndose partícipes del mito europeísta quiero dejar claro que yo estoy por porque hubiera una fórmula maravillosa de una Europa de los pueblos y de las y los trabajadores pero bueno no es lo que está en el tapete bien ha aumentado después de del maltrato del que se ha hablado a Grecia y de las políticas de austeridad que hemos sufrido ha aumentado la desafección al proyecto europeo que ha perdido legitimidad política y social son cinco años en los que ha perdido un capital simbólico un capital en definitiva pero no sólo en el sur o en partes de la población del sur también y eso es lo que explica el crecimiento de la ultraderecha e incluso el Brexit bueno el desenlace del Brexit tendrá una repercusión sobre toda Europa y yo creo que es un fenómeno muy contradictorio porque por una parte es la expresión de la crisis del proyecto conservador neoliberal de la Unión Europea que no ha logrado integrar una parte de la burguesía británica o inglesa pero por otro lado es verdad que ha sido impulsado por sectores reaccionarios pero también es verdad que ha habido sectores populares sectores working class pura y dura que han estado opuestos a la continuación es decir es un fenómeno que lo que expresa en mi opinión es el mal que tiene el proyecto europeo bien las próximas elecciones van a suponer un campo de confrontación mayor pero el problema con el que nos enfrentamos la gente que aquí nos identificamos como como del mismo lado por así decirlo es que necesitamos ser muy realistas respecto al proyecto de fondo que es la Unión Europea ese proyecto que nace en la CECA y que acaban los tratados de estabilidad maestría que estabilidad etcétera pero tenemos poca respuesta alternativa es decir somos débiles en la capacidad de responder no solamente es que tengamos un problema de una correlación de fuerzas adversas tal como se ha citado sino que es muy muy pobre todavía el bagaje discursivo más allá del crítico el bagaje discursivo positivo y programático que podemos ofrecer y tenemos lo que podríamos llamarle un trilema no podemos como estamos no podemos continuar reformar desde abajo la Unión Europea se ha mostrado imposible por la propia naturaleza del acuerdo por eso yo distingo entre Europa y la Unión Europea y tercero salir de la Unión Europea es sumamente complicado y costoso si se hacen solitarios si no se crean nuevos lazos nuevas solidaridades nuevos espacios de intercambio entre iguales bien un problema añadido es como he dicho el euro el euro es un arma de guerra en este momento contra los pueblos pero sustituirlo exigiría un periodo de transición complejo hoy no no es el tema de hoy el tema del euro puede ser que en un momento nos convoque a hablar del euro pero sigue ser realistas es decir no es pequeña cosa el tinglao que se ha creado bien posibles marcos estratégicos en los que se puede mover la izquierda uno sería pues un poco el más ingenuo vamos a poder reformar Europa la otra Europa es posible yo he militado en esa posición yo creo que es imposible es irreformable pero tiene una ventaja es que da un horizonte entonces tendremos que pensar cuál es la parte positiva de la otra Europa es posible es que hay un horizonte pero no creamos de forma inocente que a partir de la lucha institucional parlamentaria y no sé qué más y máxime en ausencia de movilización protagonismo de los nuevos sujetos sociales y políticos más allá del feminismo que evidentemente marca en este momento el momento pero falta todavía muchas partes de la sociedad participando en ese esto muy difícil que podamos vencer en la casa ajena porque la casa que se construyó era para otras para otros motivos para otros intereses que no los nuestros segundo podemos volver a la estacionación hemos visto artículos en ese sentido etcétera bien de gente importante de la izquierda en este país devolver competencias al estado o nación volver a la moneda nacional bueno yo creo que el problema de esta solución son varios primero que no pone en cuestión al papel preponderante dentro de cada nación o de cada estado de la burguesía propia pareciera que la burguesía propia no tiene nada que ver con el constructo general de la política de la Unión Europea parecía que simplemente desvinculándonos de los tratados ya al día siguiente somos dueños de nuestro bien segundo es una opción que tiene el riesgo de incurrir en un discurso nacionalista interclasista tercero yo creo que comete un error que es confundir soberanía popular y por lo tanto democracia y por lo tanto libre decisión de los pueblos con la soberanía nacional en la que ahí puede haber una dirección desde la oligarquía local que en parte en el Brexit ha ocurrido esto en el Brexit en el proceso y nadie está curado aquí de poder repetir viejas ideologías viejos episodios de carácter rojipardo bien lo dejo ahí tercera posibilidad y ya tengo que terminar sería desobedecer las imposiciones de los tratados que resulten desfavorables a los pueblos es decir iniciar de forma activa desde la lucha por el gobierno desde los gobiernos desde los movimientos sociales lo cual nos conecta con una cuestión que es la gran carencia de la Unión Europea que es el déficit de democracia la imposibilidad del derecho de decidir por parte de los pueblos en el marco de esta Unión Europea y hacer por lo tanto en la práctica un movimiento contra el despotismo oligárquico sea transnacional o sea local bien eso requiere una correlación de fuerzas que en este momento nos es desfavorable termino diciendo los procesos de enfrentamiento van a ser desiguales según países pero inmediatamente que comiencen en un país que comenzar comenzarán porque insisto no podemos continuar como estamos la agudización de las contradicciones supondrá nuevas situaciones que espero no repitan la experiencia de Cipras es decir doblar la rodilla nos va a hacer tener que construir nuevas herramientas pero también nuevas alianzas no podemos pensar que se puede construir el idilio en un solo país frente al monstruo de la Unión Europea por lo tanto habrá que reeditar un nuevo modelo de internacionalismo nuevas experiencias que supondrán también una nueva práctica política no solo de los gobiernos y principalmente sino de los pueblos bien tenéis la palabra y se va a pasar un micro para que pueda ser grabado lo que decís y entonces bueno pues si no os importa cuando levantéis me decís el nombre levantéis la voz decís el nombre aquí no es que no hay ninguno aquí no hay micrófono bueno en todo caso mientras viene el micrófono si alguien puede quiere hablar quiere intervenir pues se acerca aquí para poder grabar su voz yo voy a decir algo que igual en este foro suena incluso un poco raro y a riesgo de que me tiréis tomates me voy a arriesgar vamos a ser un poco provocadores yo en el al igual que me sucede con la constitución española que puedo ser crítica con los postulados con algunos de ellos me conformaría con que fuéramos garantistas en ambos tanto con la constitución como con con los tratados cuando hablamos de libre circulación en el marco de la unión europea no hablamos solo de libre circulación de capitales hablamos de cuatro libres circulaciones de capitales de servicios de personas y de mercancías que es la única que se ha mencionado pero hay más libertades si cumpliéramos con las cuatro quizás solo quizás estaríamos cumpliendo el espíritu de los tratados hay algo con lo que que no estoy de acuerdo con con Manolo y es que planteas que 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 fue la crisis del año 7 y 8 la que ha terminado con el modelo social europeo es verdad que le ha puesto la puntilla pero el modelo social europeo empieza a descomponerse mucho antes yo creo que Maastricht es es el punto de quiebra en el proceso de construcción europeo la forma en que se construye en la que en la que se diseña ese tratado es esencial y el siguiente paso es el tratado constitucional en su deriva del tratado de Lisboa sería una evolución lógica de Maastricht que efectivamente es construida por las dos grandes familias políticas europeas desde arriba y que esto además explica por qué la Unión Europea no tiene capacidad suficiente como para ser la redistribuidora de la riqueza dentro del marco de la Unión son los estados los que son los responsables de eso y por eso encontramos diferencias entre los distintos estados en niveles de desigualdad de de malnutrición infantil de todos los indicadores económicos que queramos poner encima de la mesa porque la Unión Europea no es un estado y por lo tanto como tal no tiene competencia en la redistribución de esas riquezas ni de los recursos de los que dispone es meramente un regulador y no en todas las políticas y eso hace que efectivamente se hable en muchos casos pues de déficit democrático pero es que de déficit democrático podemos hablar y estoy siendo muy provocadora podemos hablar solo en el ámbito de un estado democrático pero es que no estamos frente a un estado entonces tenemos que ser conscientes sobre lo que estamos hablando y que se le puede exigir si queremos exigir algún tipo de este tipo de esta redistribución o de estas o estas funciones hacia donde tenemos que evolucionar institucionalmente para poder exigírselo entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de de poner en marcha estos análisis vale ya tenemos micrófono pero es que no da tiempo es fundamental eso se oye bueno no es fundamental eso ha provocado mayores tendencias centrífugas también dentro de la Unión Europea claro yo estoy de acuerdo con con Manolo es decir que no se puede hablar de la impresión de la tendencia a la impresión pero sí de la tendencia a mayor centrificación digamos de la Unión Europea porque realmente el eje Alemania-Francia es un eje en crisis total y además con crisis de legitimidad interna es decir lo que está pasando en Pratia es muy importante es decir podemos discutir mucho sobre el movimiento de Chaleco-Sanbrillo que es complejo que es heterogéneo que en última encuesta decía que un 40% iba a votar podría votar a Marine Le Pen pero un 20 y tantos por ciento a la Francia insumisa pero están hablando de la cuestión social de la política fiscal es decir están planteando cuestiones que obviamente además van asociadas a la crisis del modelo semipresidencialista formalmente pero que es presidencialista es decir esto que hace Macron ahora de convocar desde arriba consulta el océano pues eso es un reconocimiento de la crisis de la democracia representativa es decir que estamos metiéndose en todos lados contra los referendos y resulta que lo que deberían reconocer es precisamente esa crisis enorme de la democracia representativa es decir el movimiento este en Pratia está planteado también los referendos de iniciativa ciudadana es decir que están pasando muchas cosas entonces y además también vamos a llamar esta la posible nueva crisis porque el sistema bancario europeo sigue siendo opaco entonces bueno yo creo que sería bueno bueno pues que incidiréis en estos temas más y ya digo la cuestión migratoria pues que hablaréis un poco bueno migración refugio habría que ver como eso cuestiona abiertamente la concepción digamos del estado de nación que por lo que está planteando como en quien va a animar defendió reconocer el derecho internacional al refugio al asilo y al mismo tiempo reconocer el derecho de voto de los millones de inmigrantes que hay en todos los estados europeos bueno lo suelto ahí para que podáis existir más primero que haces hasta el público que ha hecho rute venga bonita operación no sé si se oye yo en primer lugar es un comentario más espurio me sigue haciendo gracia y hoy Pedro Sánchez lo repetía también de la izquierda no solo decir mucho hablar de la quiebra del modelo social europeo cuando claro uno piensa la Unión Europea desde su tratado de Roma tiene casi 70 años y hace apenas 15 meses que aprobó el pilar social europeo del que carecía que nació además sin presupuesto entonces tú vaya modelo social europeo cuando ha tardado 70 años en montar un pilar social que todavía está por desarrollar incluso por pensar y que no tiene ni neutro pero bueno a mí me gusta fijarnos siempre en adversario por decir enemigo en qué está contando en esa pelea por los relatos y es verdad cuando uno escucha a la élite europeísta no solamente los eurocratas de Bruselas sino también las élites nacionales eurofilas y las clases empresariales con proyección transnacional y europea hay un discurso como muy ingenuo que cada vez está más en proceso de extinción que es el de Juncker y compañía de la bala esquivada ya tenemos otra vez el viento de cola vuelve la reforma se roba para adelante y tal y hay unas élites que cada década más peso en Europa que tienen un discurso más honesto y más crudo que es que sí es verdad hay perderos de la organización es verdad la reforma de los últimos 10 años han aumentado desigualdades han aumentado las brechas y las costuras sociales y climáticas y territoriales en Europa pero y que incluso te van a decir sí, bueno, sí esta Unión Europea cada vez más mierda pero fuera frío y tiene un poco que ver con lo que decía Lucía de esa imagen un poco de invasiones bárbaras que se construye de aquí podemos estar mal pero es que fuera fijaros ¿qué hay fuera? fuera hay migrantes desesperados por entrar hay terrorismo hay cambio climático hay desesplificación que se acerca es como no os quejéis porque podríamos estar mucho peor así que asumamos que es lo que nos toca ¿no? es importante porque en ese contexto en ese mantra ¿no? de fuera hace frío así que tampoco nos quejemos tanto es el que está dando el debate que de alguna manera ahora mismo centra en el grueso a la población entendido que a la mayor gente le da un poco igual sobre todo en nuestra española en Europa y es algo muy español también porque no tengo que igual las cuestiones europeas o al menos que los temas europeos no salen parte agua en el debate público o en la izquierda por ejemplo como se ocurra en otros países y ahí sí que vemos que hay un debate creciente que yo creo que va a marcar las elecciones europeas y es la trampa a la que vamos de alguna manera a difícilmente salir que es que al fin y al cabo todo se resume Europa sí Europa no es una pregunta muy fácil y por eso potente en la que quedamos completamente atrapados pues claro es la línea que han puesto de un solo las élites europeístas neoliberales para decir en Europa no están los populistas xenófobos de extrema derecha pero también la extrema izquierda bla 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 y esconde completamente esa pregunta Europa sí Europa no es bueno ¿qué Europa? ¿para qué? la cuestión de clases las desigualdades el cambio climático no no es ¿Europa sí o no? claro pero más Europa para hacer qué da igual ¿sí o no? estás en contra entonces sois todos iguales bla 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 es importante porque además yo creo que de alguna manera esa pregunta aparte es una trampa muestra también las posturas de la izquierda porque es que estamos entrando en ese tramo y en la medida en que no sepamos salir y aquí el dato con lo que se llama NOLO no solamente de la correlación de fuerzas desfavorables sino también de la ausencia de alternativas que además es una correlación positiva entre las dos cosas cuanto más alternativas tienen más fácil es que esa correlación de alguna manera empiece a revertirse vamos a acabar cayendo allí en Europa sí Europa no y en estas derivas euro reformistas un poco naif que al final ni chicha ni limona y a mí me da miedo es que de alguna manera esa pregunta trampa es si Europa sí Europa no esconde reconfiguraciones importantes que están dando ahora mismo por ejemplo había hasta hace dos años una pregunta que también era trampa una dicotomía trampa de ahí que elegir entre el neoliberalismo progresista el más Europa pero más Europa el más tratado neoliberal el más tratado libre de comercio o la reacción nacionalista xenófoba entre Macron y Merkel o entre Salvini Orbán independiente y demás el debate clásico va a ser una vuelta a las elecciones francesas otra vez era el gran debate de Europa bueno pues a día de hoy ese debate como era la dicotomía trampa se está resolviendo por articulación vamos o sea digo para un poco actualizar la caracterización de lo que ocurre en Europa ahora mismo vamos camino de la configuración del neoliberalismo racionario en el que hay una lepenización de las entes neoliberales que asumen la agenda xenófoba racionaria machista y demás y por otro lado un no cuestionamiento de la agenda neoliberal por parte de los supuestos proteccionistas nacionalistas que sin embargo no ponen en duda y cada última hora como Salvini y compañía cuando deja de desobedecer como ya prometió la Unión Europea deja de luchar contra la austeridad ¿qué te queda? el racismo se acabó es lo único que ha quedado de la supuesta desobediencia del gobierno alternativo italiano a la Comisión Europea así que la asunción absoluta de esa agenda neoliberal por lo tanto hay una mezcla llino en la que es sintomático la recomposición del capitalismo del tanto capitalismo en el que incluso se prescinde de ciertas mediaciones la entrada por ejemplo en la escena en primera línea de política de empresarios es bastante sintomática de que ya nos valen los políticos profesionales tenemos que tomar y aquí hablo de los Macron el último banquero Bolsonaro Trump y demás que necesariamente toman las riendas porque la cosa se está poniendo cruda porque la competencia cae en mayor y porque fuera hace frío y con eso se me trata de una cosa yo tengo un problema con estando muy de acuerdo en que el horizonte al menos para empezar a trabajar como decía Manolo es ese alter europeísmo en el que viendo dentro de la desobediencia a los tratados y demás cómo construir otra Europa de los pueblos bla 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 tiene algunos límites y uno de ellos es sobre todo que al final cuando queremos no caer en los rojopardismos de la soberanía nacional excluyente para hablar de esa soberanía popular crítica europea y demás es que es la soberanía popular cuando hablamos en términos europeos ¿cuál es el pueblo europeo? Al Capela en qué territorio se hace ¿se puede hablar de soberanía sin pueblo y sin territorio? de hecho es más como decía Chicolousa ¿se puede hablar de democratizar la Unión Europea o incluso Europa si no hay realmente una soberanía real? porque no hay un pueblo que legitime esa supuesta soberanía europea que pretendemos democratizar es decir, que la trampa está casi en su conferencia y además eso nos parte de una ventaja enorme en un momento en el que ya no se habla tanto de más justicia más partidos de ciudadanas sino de identidad de seguridad todos temas completamente favorables para las derechas en ascenso el referirse muy abstracto a un pueblo europeo que no acaba de coger forma pues toca darle una vuelta más y yo creo que ahí mientras la damos y sobre todo yo creo que ahí con las cadencias propias del Estado español vamos a tener cierta desventaja de partida por lo tanto lo requiere que tengamos más vueltas todavía por si ya hayamos flojos de corrupción de esfuerzos y de alternativas Yo quería hacer una puntualización esto último no porque yo lo entiendo no entiendo que hablamos de soberanía de los pueblos no estamos hablando de soberanía de un pueblo europeo en eso estoy dando el sentido pero lo dejo ahí para no usar bueno una cosa Ruth no sabes lo contento que estoy que te sientas libre aquí para decir lo que quieras claro quiero faltaba más ha sido demasiado recatada aquello de no sé si aquí y tal bueno es un truco para introducir el tema ya lo sé pero vamos a ver yo creo que aquí no hay discusiones que nadie haya que nadie haya podido cerrar son discusiones que están que aparecen desaparecen y reaparecen entonces vamos a ver y cojo metáfora al tema de la constitución española si uno mira cuáles fueron las cuatro líneas rojas que impuso el régimen franquista en sus diálogos con la oposición sobre la sustancia de la línea roja y se va al Fernando Miranda creo que se llamaba que era el Torcuato Fernando Miranda que era que fue el el estratega aunque luego el ejecutor fue Suárez pues resulta que son las importantes las que permiten el predominio del capital inmobiliario financiero industrial o como que le queráis llamar que existía que permiten la continuidad desde el punto de vista de las instituciones políticas que aseguran el orden de las cosas que no se modifiquen pues yo claro vamos a ver como persona vieja que estuvo bajo la dictadura y que aspiraba a las libertades y a la democracia pues yo no dejo de alegrarme del derecho de reunión asociación huelga ta 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 bien pero claro cuidado que están en peligro que están en peligro pero están en peligro a lo mejor sin que cambie la constitución mira lo que te digo porque la esencia de la constitución era unidad nacional economía capitalista rey garante iglesia con capacidad de influir en la en la enseñanza y el ejército velando porque esto era al final las rayitas rojas y ahí cambiamos la bandera republicana por la rojigualda etcétera etcétera bueno con esto lo que voy es que claro que hay ambivalencia es decir si hay ataques a las libertades bueno el 23 de febrero nos batimos el cobre contra contra tejero cuando mucha gente se quedó en casa quiero decirte que porque daba miedo daba miedo en Valencia salir con los tanques y daba miedo en Madrid irse al parlamento esa noche pero bueno fuimos el tema es que con la unión europea y me parece bien lo que tú has dicho también la posición es ambivalente yo deseo una mayor unidad de los pueblos europeos la concordia pitipín pitipán que no se repita ni la primera ni la segunda guerra mundial que no se repita la guerra de los Balcanes evidentemente el problema es ante el hecho concreto de los tratados y en los tratados bueno yo no soy politólogo pero hay cosas que una cosa es lo que ponen los tratados la sustancia del tratado para qué está hecho el tratado es decir que en todo acuerdo entre políticos siempre hay lo que podría llamar en la sustancia lo fundamental y lo accesorio la paja lo que recubre lo que legitima bien dicho eso yo no me refería a que el estado del bienestar había peligrado en 2007-2008 estoy de acuerdo con que hay una génesis anteriores quería decir y si no lo he dicho lo dejo claro es que ponen evidencia de manera más masiva los límites del estado del bienestar sobre todo en los países del sur y comienza un proceso de deslegitimación social y política del proyecto mayoritario o hegemónico en la Unión Europea eso ahí quiero acotar el tema entonces se puede desde los mecanismos de la Unión Europea reformar la Unión Europea pues mira se puede reformar en profundidad la constitución española cuando se necesitan unas mayorías en el en la en el Senado y en y en el Congreso abrumadoras para cambiar lo que lo que se consideran títulos fundamentales pues yo creo que claro es muy difícil por la vía de la de reforma reforma cambiar la constitución española termino ya diciendo que no creo que que pueda haber una constitución realmente democrática en este país si no hay un hecho de ruptura política de un nuevo proceso digamos que quite cosas y ponga cosas que destituya y constituya pues la Unión Europea me ocurre lo mismo es decir me parece muy difícil que con las armas que nos dejan vamos a ver yo estoy por estar en el Parlamento que coste me parece que la labor ha sido citado por dos de vosotros al menos por la intervención primera y por la intervención tuya la labor de la buena gente que se bate ahí el cobre yo no la pongo en duda ahora la eficacia de eso mínima mínima con lo cual no quiere decir que no haya que seguir peleando porque incluso en algunos aspectos se ha emanado legislación europea que nos beneficiaba en el caso del Estado Español caso del medio ambiente hace unos años era evidente nos acogíamos a cosas de la Unión Europea para decir y aquí yo también quiero que se traslade la directiva y no sé qué más pero en lo sustantivo que es el modelo de dominación de por parte de la burguesía es decir el modelo que adopta el capitalismo europeo para oprimir a sus pueblos yo creo sinceramente que no y yo no hablaría de pueblo europeo estoy de acuerdo con la disquisición yo hablaría de pueblos y bueno me ha extendido mucho porque he cogido habrás visto Ruth que no me ha dejado nada en el tintero de todo lo que quería decir a veces me conviene que la gente me recuerde que no todo el mundo está en la extrema izquierda como uno mira yo estoy quizás no tan en la extrema izquierda pero creo que desde las instituciones como han dicho los compañeros sí que se pueden hacer cosas y que sin embargo no se han hecho a mí algo que me tiene indignada a lo largo de estos últimos años de legislatura con Podemos en el Congreso y con eso voy a enlazar con lo que comentaba Jaime antes con el tema de la migración y el asilo ¿por qué no se ha intentado hacer el reglamento de la ley de asilo? ¿cuando había fuerza suficiente en el Parlamento? en la época del PP que había mayorías absolutas vale no se quería no se quería hacer el reglamento ahora ya hay que reformar la ley que es del 2009 y ya una ley sin reglamento desde ese año ¿cuántos años han pasado? que son ahora diez años pues diez años en reglamento y ha habido y hay suficiente fuerza en el Congreso de los Diputados para poner en marcha ese procedimiento y sin embargo no se ha hecho entonces hay cosas que se pueden hacer obviamente no vamos a no estoy planteando que se vaya a cambiar la situación de 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 dominio sobre los pueblos del sur o cuestiones que son mucho más mucho más macro en este sentido pero desde lo que se puede trabajar y desde lo que es realista si se me permite creo que se podían hacer muchas cosas que no se han hecho hay hay unos actores que no los hemos mencionado pero que yo creo que van a ser esenciales de cara a las próximas elecciones a las próximas elecciones al Parlamento Europeo y que van a y que van a tener que ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en el marco en el marco europeo y que son unos actores que hasta hace poco no eran tenidos muy en consideración salvo para cuestiones que tenían que ver con la recalificación de territorios que son los municipios que es el ámbito del poder local el municipalismo es el que va a generar los procesos de cambio dentro del ámbito de la Unión Europea desde abajo y es la administración más próxima al ciudadano la que sabe cuáles son las necesidades del ciudadano la que puede en definitiva articular respuestas ciudadanas desde abajo en las instituciones y yo creo que eso es algo que tenemos que considerar y es reivindicar también pues que el comité de las regiones ya para no tener que construir todo desde abajo vamos a utilizar las instituciones que tenemos que el comité de las regiones efectivamente tenga capacidad vinculante en el proceso de toma de decisiones que se reivindiquen precisamente la función la dotación económica que reciben los ayuntamientos etcétera etcétera y esa es la forma que yo creo en la que se puede influir desde abajo en las instituciones europeas y no solo las instituciones europeas también en el ámbito del Estado y en relación con el tema de la inmigración como decía como decía Jaime es verdad que no lo hemos tocado pero es que es un tema que como nos pongamos a hablar nos dan aquí en fin nos van a echar en el ámbito más normativo si queremos lo que podemos es obvio que en el marco del proceso de construcción europeo cuando hay que someter a cesiones de soberanía o delegaciones de soberanía a los Estados hay dos ámbitos en los cuales los Estados-Nación no van a ceder uno es el ámbito de la política exterior y otro es el ámbito de la política interior y dentro de ese ámbito de la política interior están los marcos que definen en qué consiste esa soberanía nacional y es ahí precisamente donde está colisionando las cuatro libertades con el concepto de Estado clásico hegeliano y es ahí donde entraría el diseño de la política migratoria que ojo la política migratoria no está limitada al control fronterizo son más cosas lo que sucede es que en el ámbito del discurso público lo que se está hablando es del control fronterizo pero no solamente consiste en eso la política migratoria la política migratoria consiste en permitir vías de acceso legales a los mercados de trabajo a la residencia a poner en marcha políticas de integración de integración social de manera holística con la población local y los nuevos vecinos ahí de nuevo el papel de los municipios es esencial para poder poner en marcha este tipo de políticas públicas y eso es lo que va a mantener precisamente la cohesión social y sin embargo lo que estamos viendo en el debate europeo es que la política migratoria se limita a ver quién pone más guardias en la frontera o a ver quién pone en marcha políticas públicas más restrictivas de acceso a los territorios y cuando se plantea la defensa entre comillas estoy utilizando el discurso el discurso que se plantea desde determinados ámbitos es cuando se plantea el control fronterizo de Schengen no se permite que sea comunitario que efectivamente es lo que tendría que ser porque la frontera Schengen es una frontera comunitaria comunitaria en el sentido europea y los primeros países que se oponen a que en las fronteras haya policías o haya guardias civiles o haya gendarmes que no son de ese territorio son los estados fronterizos de la Unión Europea España la primera en el último consejo de Viena lo hemos visto claramente que España ha dicho pero que me están contando me van a mandar ustedes la gendarmería que a controlarme las fronteras pero en la prensa solo sale Hungría que también es frontera entonces la necesidad de controlar esa frontera incluso cuando es una frontera europea y la gestión de esa frontera tiene que ser compartida con todo lo que yo lleva consigo que es el respeto a determinados valores al respeto a los derechos humanos a la integridad de las personas etcétera no se está cumpliendo no se está cumpliendo porque no hay una capacidad por parte de la Unión Europea de obligar a que los estados cumplan con lo firmado en los tratados y por eso yo decía que era garantista en ese sentido porque hay determinadas cuestiones que están en la letra y el espíritu de los tratados que no se están cumpliendo y no se están cumpliendo de manera deliberada y cuál es el problema que no hay un sistema coercitivo dentro de la Unión Europea de cara a los estados miembros que permita una serie de sanciones en relación con estos estados y en relación con el tema del derecho de asilo y refugio no hace falta Jaime decir que tienen que acoger que tienen que aplicar el derecho internacional es que todos los estados miembros de la Unión Europea han firmado los convenios de Ginebra y el Estaduto de Nueva York entonces no ha lugar a la discusión tienes que cumplir lo que has firmado es que no vamos a discutir eso es tu obligación porque tú te has comprometido a cumplir esos tratados y esto es algo que parece que a la clase política europea en general a la española también no les termina de entrar en la cabeza que si te has comprometido en el ámbito de lo internacional tienes que cumplir no es una opción y ya voy a terminar que ya me han dicho que ya me pasa no perdón hay un problema de tiempo es verdad que hemos dejado poco tiempo al público pero tenemos un problema que es que a las nueve las personas que trabajan aquí tienen que y ahí deberíamos de darle la posibilidad a los dos compañeros de la mesa que no han podido intervenir o no han querido intervenir en el coloquio para que pudieran decir algo yo antes de darle la palabra decir que ha surgido un tema que dejo ahí para Jaime y para los organizadores de los foros que me parece importante que es la Unión Europea es simplemente un regulador o es un protoestado o es otra nueva forma de organización política diferente es meramente una cosa porque eso tiene importancia porque en la medida en que se determina por ejemplo el plan de estabilidad aspectos fundamentales de la política económica o en el caso de la zona euro nos hemos quedado sin política monetaria pues estamos ahí en una tierra de nadie respecto a la teoría convencional sobre el Estado lo dejo ahí como un posible tema de discusión entonces os pediría por favor que emplearais el tiempo os aviso cuando lleváis cuatro minutos como queda pues no os aviso a los cuatro minutos vale tardaré menos tardaré menos y además tenía pensado abrir unos cuantos melones más además de lo que se han abierto ya bueno por un lado replantear un debate porque se habla en muchos casos de disputas en clave nacional o en clave de Estado nacional a nivel europeo y creo que era Barufakis el que decía con esta parábola que no hay no es tanto que hay unos países centrales del norte de Europa donde predominen las hormigas personas productivas que trabajan muchos frente a otros países del sur de Europa donde bueno están habitados por cigarras lo que decía es que cigarras y hormigas hay en todos los países y no es tanto un debate en clave de dominación yo creo Estados-nación unos frente a otros sino los que estructuran socialmente y económicamente cómo se articula la división internacional del trabajo a nivel europeo más que los Estados-nación son los actores empresariales los actores empresariales por ejemplo en España buena parte de los sectores generadores de empleo como puede ser el automóvil predominantemente es capital transnacional que está localizado en nuestro país como decía en ese proceso que se viene desarrollando de fragmentación de la actividad productiva dispersión geográfica de esa actividad productiva y articulación jerarquizada en el marco regional europeo por tanto bueno otro de los temas que se comentaba no sé si se ha hablado de que hoy en día hemos llegado a un punto de cierta reanudación de un ciclo expansivo de la economía yo creo que no es así creo que no es así porque las bases sobre las que se está apoyando el crecimiento económico en estos últimos años estamos viendo ciertos repuntes de crecimiento económico más que por la generación de rentas y un reparto desigual lo que está habiendo es un acaparamiento una extracción de rentas en un contexto de productividades prácticamente estancadas en buena parte de los países europeos sin olvidar que más allá de la economía real buena parte de la banca está sostenida en una suerte de respiración asistida por parte de las políticas expansivas del Banco Central veremos qué pasa cuando de nuevo suban los tipos de interés o haya factores desestabilizadores qué pasa porque volvemos de nuevo a turbulencias y turbulencias muy graves que afectarán no solo al ámbito productivo sino también a tener la sustracción en la economía real luego en cuanto a la Unión Europea claro es que hay que partir del hecho de que no existe un déficit democrático porque yo lo que opino es que es disfuncionalmente democrática no es que tengamos un mal diseño de la Unión Europea y de la zona euro sino que el diseño de la Unión Europea y de la zona euro corresponde a unos objetivos claros que se alinean con los intereses de los actores empresariales que rentan el poder y que responde a una correlación de fuerzas en un momento histórico determinado que hace que se construya de una manera y no de otra entonces el entramado institucional europeo difícilmente es reformable para introducir en él mecanismos democratizadores que fomenten o a partir de los cuales se fomente una mayor ecuación social etcétera etcétera claro y también decía Gonzalo la Unión Europea en concreto la zona euro supone una camisa de fuerza que te deja un margen de movimiento muy estrecho pero quitarte esa camisa de fuerza pues lo que puede pasar es mucho frío y por terminar volviendo un poco a esa construcción interesada a la Unión Europea claro la codificación jurídica legal que nos dotamos esa serie de reglas de convivencia que nos dotamos dependen de nuevo como digo a esa correlación de fuerzas histórica y en ese momento todo elemento propositivo que queramos plantear yo creo que siempre tiene que ir ligado a detectar cuáles son los sujetos que confrontan en torno a unos intereses en torno a unas problemáticas que planteemos y estamos viendo como bueno estamos viendo ahora no hay que darle muchas vueltas para ver como lo político está obviamente cooptado por lo económico por los grandes empresas transaccionales principalmente su facción financiera y de hecho lo estamos viendo como buen ejemplo de ello la connivencia que está habiendo con las noticias que están saltando estos últimos días entre el sector financiero español el BBVA el banco santander con los aparatos del estado que no hay que olvidar que las relaciones no son dos compartimentos están con lo político y lo económico cuando hablamos de soberanía política hay que hablar también de soberanía económica son compartimentos totalmente entrelazados y hay que tener en cuenta un análisis de conjunto y como se entrelazan ambas ambas dimensiones y por aquí creo que muy bien pues cierras tú el acto vale pues bueno no me va a dar tiempo a contestar a todo pero bueno en la línea que planteaba Ruth un poco la pregunta de por qué no se han intentado hacer cosas desde la institución a mí se me vienen a la cabeza cosas muy graves que no se han hecho desde la institución como no evitar que se eche a la gente de sus casas cuando era una de las bueno articulaciones políticas en el programa municipalista ya no estoy hablando en clave europea al comienzo de la legislatura porque no se puede no se puede porque en la institución lo que hay es un nivel de alienación terrible que te condena a acabar haciendo el 5% de lo que te gustaría y cuanto más grande es la institución más nivel de alienación hay bueno en ese sentido entonces bueno las responsables y la culpa no la tienen obviamente las personas ni siquiera bueno pues las representaciones de lo político pues digamos con un punto de partida más honesto o menos no sé cómo expresarlo menos contaminado desde un principio entonces esta es esta es una una de las cuestiones después con respecto a lo que decía Manolo simplemente plantear el contrapunto de que cuando planteaba la orientación de las enseñanzas desde el feminismo lo hago con la certeza de que desde ahí no es sólo un ejemplo más de movimiento social que vivimos desde el presente sino que es una construcción de una cultura política diferente que es capaz de representar una construcción también económica distinta que bajo sus enseñanzas nos está mostrando otros caminos posibles que pueden a su vez desarrollar otras lógicas de contrapoder y movimentistas en otros sentidos pero partiendo y construyendo desde ahí y ya por último bueno yo la situación no sé la situación global en la que nos encontramos yo creo que exige soluciones multiescala de urgencia muchas de ellas como he planteado que funcionen como laboratorios de ensayo y que tienen en lo cotidiano en lo local en lo municipal y en definitiva en lo interrelacional quizás sus puntos de partida y sus proposiciones y evoluciones posibles así que dejo esto como propuesta para los próximos tiempos y nada gracias por venir gracias por venir gracias por venir gracias por venir Gracias.